Música 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 Hay que disfrutar la vida Oye carnal, que es lo que te paso? No, unos judiciales estaban ahi escurcando que la tejana que las botas y al ultimo que, no mira, donde la traiga vamos a la tejana Música 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 Un pendejo judicial me quiso encontrar la grafa Música Cuando me la iba a encontrar la traiba oculta en la riata, pensó que estaba puntal, pero yo la cargo chata Música Música Me busco por todas partes, en las botas y te ganas Música Seguro que traigo el guato porque me vio la la cuchara eran las llaves del carro de polvo, bien atascadas Música Música Me dijo tu eres macizo eso se te ve en la cara Música Música Ya no mas me falta un sitio se bien que la traes clavada le dije le doy permiso que le de una remangada Música 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 Que tremendo culatazo me dio el hijo en la chingada Música Ahí donde andaba el guato casi me los estrellaba le dije ahora cocho vato te pasaste de mamada Música 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 Resorte como serpiente y le quebre las narices Música Música También le tumbe los dientes le di con su propio horrible los otros tres de su gente les di del mismo trinche Música 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 Por cargarle encapuchada me convertí en una fiera ahora la cargo encuerada más que Lupillo Rivera Música 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 Música